No lo voy a presionar ahí. Va William, sacalo. ¡Shh! ¡Shh! ¡Para allá! ¡Shh! ¡Para allá! Sacalo ahí, está culado. Vos lo rompéle así por bajo. ¡Sáquate, está cuasi! ¡Sáquate! Ahí está mi perrito sacando el garrón. ¡Momo lo halló! No, si ahí está culado, para arriba. Te doy el teléfono para que lo mire. Sí. ¿Qué toca? ¿Cómo está? ¿Ya lo hallaste? Sí. ¿Ves? No, ve ahí está, hola culado. ¿Qué? Ahí, al lado. No, ve ahí, solo mete la mano, para allá hasta arriba. No sé, que quiero verlo bien. ¡Shh! 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 ¡Váyanme! ¡Para usted en crisis! ¡Sí! ¿Modesto qué es eso? Ahí está. Aquí esperen la sacada del guirrio. Todo tinkirisi, como dije, modesto. ¡Modesto! El panal está arriba de usted, no lo estoy jugando. Ahí está, señores. Ahí viene. ¡Ay, eh! Gran iguana. ¡Muera, amante! Gran iguanota, ven. Señálo. Ahí está. La halló mi perro. De ahí la halló el otro perrito. ¡Shh! ¡Para allá! El canelo la halló. ¡Vale! ¿Ya está? El dedo está tapando la lente. No, se sale. Y su dedo estaba tapando la lente. No, se sale todito. Ya lo grabé. ¡Ay, Dios! Será que hay alma. ¿Ah? Ya va a ver si desde aquí miraba su dedo en la pantalla. No, pero todo salía en la pantalla. Tenga, tenga. Igual. Ven. Yo le voy a acercar para que no aparezca el mar. Tome. No, pero allá está más bien y todo.